Esto es lo que pasa cuando andas a las carreras. Ya iba en el carro y iba con estos zapatos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Saben? Últimamente a este carro le pasa de todo. ¿Escuchan esa bulla? Esa bulla, ese ruido es de... Supuestamente si va alguien sentado acá y no se ha puesto el cinturón. Nadie va sentado acá. Me ha llamado a que lo chequeen y dicen que no tiene nada. Así que yo creo que alguien invisible se sienta conmigo siempre. Bueno, ¿vieron? Ya me venía con los slippers, con los zapatillas de andar en la casa. Y ya estaba en el carro. Eso pasa por andar siempre a las carreras. Ahorita voy al Target. Llevo ese container que me súper encanta. Es largo. Ay, a ver, yo voy manejando. Bueno, pero no tengo tráfico enfrente ni nada. Es de estos largos, claritos. Y tiene llantas abajo, las ruedas. Y yo lo compré para ponerlo debajo de mi cama. Porque ya tengo uno y ahí pongo mis zapatos. Y este está más pequeño. Y dije, lo voy a poner. Pero hay algo que topa y no sé por qué. No queda. Queda de fuera. Queda como este tanto afuera de mi cama. Y no quiero tener eso saliendo afuera, abajo de mi cama. Pero me gusta. Porque el otro que yo tengo, ahorita le he puesto los zapatos. Y antes lo que yo hacía es que le ponía los suéteres. Cuando viene el tiempo de frío, alzo la ropa de verano ahí. Y cuando viene el verano, alzo la ropa del frío ahí. Pero no va a ser el caso porque no, no me funcionó. No queda. Say hi, di hola. Hi. Ahorita está con una gran, se hizo, él se preparó un gran almuerzo. ¿Qué cocinaste, Junior? Tengo un chef, un chef, les cuento. ¿Qué cocinaste? Las sopitas maruchá. Y miren mis flores. Ya quiero flores nuevas. Oh, miren esto. Una amiga me trajo esto. Oh, y ¿saben los jelly beans que les conté que me comí cuando me fui a hacer el sonograma? Fueron esos chiquititos. Acá habían unos moraditos. Ya no hay. Pero bueno. Acá está un chiquitito. Mi hijo se los comió. Eso. Así de chiquitos eran. Y me comí cuatro y así se puso de hyper la bebé. ¿Estás contento que vas a tener una hermana? Hembra. Vamos a comer, a comer, a comer. Ay, Jocelyn se cayó hoy en la escuela. Otra vez. Otra vez, porque se había caído la... Ay, ay, ay. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez y otra vez. Tres veces. Bueno. Ni modo. Ahorita vamos a comer y vamos a un buffet. Vamos a ir con mi cuñada, mi... El esposo de mi cuñada y sus niños. Y a comer porque ya tengo hambre, hambre, hambre. Y como es buffet, lo más seguro es que voy a comer de todo. De todo, de todo, de todo, de todo un poco. A los niños les encanta venir. A mí la comida está bien, pero a mí me encanta venir porque ellos comen más. Entonces, si los niños comen, si eres mamá y tú ves que tus hijos comen, ya sabes que te va a gustar ir ahí, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Ellos no han llegado, así que estamos esperando. Y cuidado ahí, no te vas a caer para ahí, estemos para acá. Estamos esperando que lleguen. Buenas noches, este va a ser el final del video. Ya vamos bien relajados y bien comidos. Oye, así que vamos a dormir ya temprano. Y es un corto video, pero así será por hoy. Espero que vean mañana los nuevos videos. Espero que les esté gustando. No olvides suscribirte, darle like, comentar. Chao, chao. ¿Qué tal?